Así que mis amados, llegó el momento, mire, ay ay ay, qué cosa tan exquisita, mire mis preciosos, le puse aparte, ay mire cómo espesó, le puse pasitas, la canelita que aquí está, mire, ay ay ay, mire mamá, mire mamá, mire vea, mire, qué exquisito está esto, no, 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 no me puedo resistir, un pedacito, un pedacito, un pedacito, ay señor amado, precioso, bueno pues estoy concluyendo ya, estoy buscando una pasita por aquí, mire, estoy concluyendo ya con mi segundo guisado de la calabaza, como le dije este, fue un trabajo pues laborioso, pero le doy gracias al señor porque pues me permitió mis amados poder hacerlo y acá tengo para mañana, para otro video hacer el atole, el cachón con leche, riquísimo, así que mis amados, bueno pues vamos a darle una probadita a este exquisito dulce, mire, 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 mmm, ay esto es un manjar, esto es un manjar, como dicen, de los, de los muy buenos y bendecidos hijos de Dios, así que mire, que mire, hágalo, le va a encantar, ay está como cristalizada la calabaza, está exquisita mis amados, esta es la calabaza que ocupan para hacer dulce, cristalizados, mire, mmm, Exquisito, exquisito Así que bueno, misión cumplida Y ya le estaré presentando el atole Así que mis amados, que Dios los bendiga Grande, grande y abundantemente Hasta la próxima Así que pues continuamos mis amados Ya está todo listo para empezar a ir preparando los tamaditos Nosotros, bueno, en la forma muy personal mía, verdad Yo los agarro así, me gustan las hojas chiquitas, miren Porque pues nuestro tamal, nosotros, no nos gustan grandes Así que sea como un bocadillo Así que vamos a empezar en el nombre del Señor Jesús Vamos a empezar a preparar nuestra masita, miren Si usted ve esta semi aguadita Ay, pero esto también está riquísimo, mis amados, miren Ay, qué más le puedo pedir Qué más le podemos pedir, miren Entonces yo hago esto Junto orilla con orilla Miren, no dejamos que se nos escurra Y hacemos un doblecito Ya sea para atrás o para adelante Oprimo aquí Pongo hacia arriba Levanto inmediatamente Para que eso haga Que nuestro tamalito se vaya hacia abajo Ya no le ponemos más hoja Lo volteo, lo regreso, lo acomodo Que se baje así, miren, bien bonito Y ya nada más le hago hacia atrás Y queda nuestro tamalito, miren Exquisito Que cuando usted le quita la hoja Patina en la hoja Y vamos a ir acomodándolos aquí Ya fui a hacer la lumbre Para que ahorita que yo termine aquí Pues ya llevamos nuestros tamalitos listos Hay que Que no quede ningún grumito Todo así rico, mis amados Que estos bocadillos en verdad son tan exquisitos Que, ay, para qué le cuento Miren Ay, una cosa rica, mis amados Ah, para chuparse los dedos, eh Discúlpeme que me los chupe Pero, ay, es que está tan rico esto Recuerden, miren Un doblecito acá arriba Luego otro doblez Doblamos Levantamos Acomodamos Bien, 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 bien Y volvemos a doblar Así que No nos complicamos mucho la vida No, este Pues no amarramos Porque yo he visto en otros lugares Que lo amarran Y digo, ay, pues si de por sí es trabajo Y luego estarlo amarrando todavía como un poquito más ¿Verdad? Pero son tradiciones de cada pueblo De cada cultura Y eso es muy respetable, mis amados Tenemos que saber amar y respetar a las personas Para que podamos ser felices en esta vida Ay, tiene un aroma Mira, ahí van los camarones, mis amados Muchos camarones Dos o tres camarones En cada tamalito Así que no va a decir Ay, no me tocó No me tocó este Camarón Así de que cochine la tía Mari Pero no agarro nada con los dedos, mis amados Todo es con cucharita Las hojas Las arreglé Las lavé muy bien Y bueno, mire Una forma de disfrutar Lo que hacemos, mis amados Mire, lo voy haciendo despacito Para que ustedes vean Cómo lo hago Mire Se puede sentar arriba del tamal Porque yo, en verdad Que si algo me molesta Es que destape el tamal Una hoja Luego otra hoja Luego otra hoja Y un embarradero con las hojas Mis amados Sí Así que Pues aquí Bendito sea Dios Yo siempre recuerdo mucho a mi tía La que me enseñó esta forma De enrollar los tamales A ella le debo esta manera Porque pues yo los hacía Como los hace Pues la mayoría ¿Verdad? Pero Un día estuve de viaje con ella Y como a mí me encanta Meterme A la cocina Cuando estoy en una casa Así que Si usted me invita No sea pena Y le voy a quitar esta Se la debería haber quitado antes Pero bueno Está muy gruesa Y no me gusta Así que bueno Mis amados Pues Así es como Arreglamos los tamales La tía Mari Miren Lo voy haciendo Los disfrutos Tal vez usted diga Bueno Porque está haciendo Nada más 10, 20, 30 Pero ustedes se dedican A vender Pero sí le quiero decir Una cosa Cuando te compres Estos tamales Esta hojita está Rotita de aquí Le voy a poner Un parchecito Por aquí tengo Las otras hojitas Hay que ponerle Un parchecito La hoja se pone Por el lado De donde está Loli Y bueno Ahora sí Ya vamos a Echarle Como dice ¿Verdad? Echarle su respectiva Calabaza Con su camarón Ay me encanta Tienen otro sabor Muy diferente Al Al pipián Mis amados Muy diferente Al pipián El pipián Es una cosa Y la calabaza Es otra cosa ¿Eh? Así que bueno Mis amados Cada día Aprendemos algo En la vida Todos los días La vida Se encarga De darnos Lecciones Ay perdón A veces Este Fuertes A veces No Pero Ahí vamos Mis amados Así es que Voy a continuar Haciendo Envolviendo Mis tamales Para que Podamos Hacer lo Que sigue Pues seguimos Envolviendo Tamales Y mire Con este Rico guisado Este rico Relleno Que llevan Hoy Ahora si Como dicen Suficientes Camarones Para que No digan Que no Bueno Mis amados Ya les enseñe Como le hago Hacemos Una hoja Hacia acá Hacemos Un pequeño Doblez Luego Otro Doblez Y empezamos A Bajar Si Ya de aquí Doblamos Hacia atrás Volteo Para que Se baje Bien Del otro Lado Y Volteamos Y ya Queda Es la manera Como van quedando Nuestros ricos Tamales Es la forma En que yo Los envuelvo Bueno Es hora ya De preparar La vaporera Ya le puse Sus hojitas Todas acá Las que nos quedan Las que nos quedan Rotitas Se le acomodan Y voy a Acomodarlos Si De tal manera Que Que vayan Gerando bien Bonitos Nuestros tamalitos En el nombre Del señor Van saliendo Son los primeros Son los primeros Que voy a bajar Ya Ya la lumbre Ya está en su punto Yo voy a bajar Mis tamalitos Para que Tres Van Cuatro Cinco Seis Que ricos Mis tamalitos Siete Ocho Nueve Diez Con estos Voy a A bajarlos Ya A la Vaporera Si Me los llevo Y continúo De terminar Los que me faltan Mientras Empieza a agarrar Fuego Aquello Yo le continúo Bueno Pues ya estoy Miren Terminando De envolver En verdad Que Todo estuvo Fríamente Calculado Aquí están Mis amados Todo Terminado Muy rico Muy rico Esto está mal Esquisitos Bueno Pues Este es Mi último Tamalito Las hojas Hoy me salieron Más chiquitas De lo común Pero no hay problema Miren Como quiera No Así como yo Le envuelvo No se Me rompe Ninguno Miren Lo hablamos Lo volteamos Acomodamos Y queda Miren Cuando usted Le quita la hoja Sale Y no queda Nada Embarrado Bueno Allá Fueron 10 Y ahorita Son 15 Con los que Termino Mis amados Termino El guisado De la masa Pues me queda Muy poquito Voy a preparar Tantitos Pintitos Porque para mis Bebes Siempre les Encantan Los pintitos Así que Vamos a llevar Esto a la leña Y a continuar